Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Como lo dice el checo Acosta en la canción que estamos escuchando En estas fiestas novembrinas ya comienza a sentirse las brisas de diciembre Y los colombianos comenzamos a alistar el arbolito para festejar las navidades Sandra, ¿ya armó el arbolito? Bueno Diego, aún no, pero ya estoy alistándolo Con la emoción de saber que falta poco para que se acabe el año Los saludo desde los estudios de RTBC en Bogotá Yo soy Sandra Pupo y en cabina me acompaña Diego Monroy Jefe de prensa del Senado de la República Muy buenos días Diego y los saludo con un chocolatico Y yo con el mojabana para acompañar el chocolate en esta fría mañana en Bogotá Muchos de los bogotanos se levantan a esta hora a preparar el desayuno Tamal y chocolate, es lo que se consume aquí en el interior del país Un delicioso tamal Y Sandra, saludamos a esta hora a todos los amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia La radio de todos quienes nos sintonizan En los llanos orientales, en Villavicencio, Acacía, San Martín, Granada, Puerto López, Jumaral, Restrepo, Arauca En Yopal, en Aguazul, en Puerto Carreño, en San José del Guaviare, en Saravena Y en todos los rincones del país en donde se encuentran las frecuencias de la Radio Nacional de Colombia Damos inicio a una emisión más del programa institucional Voces del Senado Y extendemos desde este momento la invitación para que usted nos acompañe desde cualquier lugar de Colombia y el mundo A través de nuestras redes sociales En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter arroba Senado Copco Este programa es iniciativa de la mesa directiva En cabeza del presidente Oscar Mauricio Liscano Primera vicepresidenta, Daira de Jesús Galvis Segundo vicepresidente, Iván Leonidas Dame En la secretaría general, Gregorio Elhash Pacheco Y en la dirección administrativa, Astrid Salamanca Ray Bajo la dirección del jefe de prensa, a quien les habla, Diego Fernando Monroy En la producción, Jorge Gutiérrez y Johnny Torres En la coordinación, Maric Zapato Aquí están los titulares Voces del Senado Aplazado con clave por la paz para el próximo miércoles Solicitud hecha por los líderes del NO La abogada Astrid Salamanca Ray Relegida como directora administrativa del Senado Senador Senen Niño en contra de vender una parte de ETV Las problemáticas de los llanos orientales En análisis con los senadores Jorge Prieto y Marixa Martínez Centro Democrático desde el Senado se mantiene alerta Frente a la política exterior del presidente electo Donald Trump ¿Cómo podemos mejorar en temas de seguridad ciudadana durante el postconflicto? La respuesta en minutos Buscan que la ruta libertadora sea declarada patrimonio cultural Denuncias, quejas y mucho movimiento en las redes sociales de los senadores de la República El senador Mauricio Aguilar Hurtado defiende proyecto de ley de fotomultas E invita al gobierno a abrir un debate nacional sobre su aplicabilidad Y los senadores opinaron sobre la salud del presidente Juan Manuel Santos Voces del Senado Iniciamos con la información en Voces del Senado El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, informó a la plenaria del Senado Que por solicitud de varios congresistas El cónclave de todas las bancadas de los partidos políticos para analizar el proceso de paz Se aplaza para la próxima semana Marix Zapardo con la información Así es compañeros, el presidente Liscano confirmó que los líderes del NO Solicitaron aplazarlo con el fin de que ellos puedan participar activamente en dicha reunión El presidente Liscano explicó las razones Bueno, frente al tema de la reunión que teníamos hoy Lo que hemos denominado el cónclave en sesión reservada Ha pedido el señor expresidente Alvaro Uribe y además su bancada Que ellos quieren participar activamente de esa reunión Pero que como no tienen hoy las respuestas del doctor Humberto de la calle Y que además quieren tener una reunión primero con el gobierno Y en segundo lugar, no han terminado de estudiar las propuestas Ellos me han pedido oficialmente que ellos prefieren que se haga esta sesión la otra semana Yo he consultado con las bancadas de los partidos Con todos los voceros de los partidos Y nos parece que de verdad es prudente En este momento que vive el país No polarizar más Y no generar debates Que no conduzcan a lo que estamos buscando todos los colombianos Y es que exista un consenso sobre el nuevo acuerdo Y que podamos todos participar del mismo Al respecto, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez Indicó que se está conociendo el nuevo acuerdo Con el fin de llegar a un consenso nacional En la necesidad de poder tener esa reunión Nosotros confiamos de aquí al viernes, sábado Haber concluido este estudio Tener la reunión con el doctor de la calle Y los delegados del gobierno Y ojalá pudiéramos llegar a esa reunión del miércoles Que en buena hora le han fijado nueva fecha Y que agradecemos después de haber cumplido Nosotros ese par de reuniones Quería además decirles A mí me parece de la mayor importancia Que este congreso piense A través de los voceros de todos los partidos En promover el acuerdo nacional Nosotros también quisiéramos tener la oportunidad De sentarnos con voceros que cada partido nombre Para examinar diferencias sobre estos acuerdos Creo que un acuerdo nacional Estimulado por el congreso En temas sustantivos Facilitaría enormemente el tema de la refrendación Y yo creo que es mejor eso que pulsos políticos Pulso político lo gana muy fácil La unidad nacional, el gobierno Pero yo creo que para el largo plazo Queda mejor el acuerdo nacional A la sesión está previsto que asistan El jefe de la delegación del gobierno nacional Humberto de la calle Lembana Y el alto comisionado de paz Sergio Jaramillo Quienes explicarían a los senadores Detalles de las modificaciones Hechas al acuerdo nacional Con la guerrilla de las FARC Voces del Senado Con 81 votos a favor y 7 en blanco La plenaria del Senado eligió a Astrid Salamanca Como directora administrativa Quien continuará por dos años más en dicho cargo Toda la ampliación con Maritza Pardo Astrid Salamanca Raín fue elegida de terna seleccionada Por la comisión de acreditación Quienes escogieron además a Andrés Fernando Arango Arias Y William Valderrama El trabajo de Astrid Salamanca Se ha encaminado en la modernización De la planta física y tecnológica Y en los procesos de transparencia De la entidad Señaló la directora Astrid Salamanca Que continuará desarrollando Una gestión organizada y planeada Muchísimas gracias Por la confianza Y el apoyo depositado en mí No me queda más sino decirles que Estos dos años Seguiré trabajando con la INCO Con el control de ustedes Y con mayor dedicación Que la que haya podido hacer En años anteriores Voces del Senado Y mucha atención Porque esta noticia es muy importante En el Congreso de la República Senadores del Polo Democrático Se oponen a la venta De una porción de la empresa De teléfonos de Bogotá Más información con Danira Wills En la plenaria del Senado El congresista Senén Niño Del Polo Democrático Se mostró en contra De la aprobación De la venta del 20% De las acciones De la empresa de energía De Bogotá ETB Por parte del Consejo Distrital Asegurando que el Congreso Debe hacer debate De control político Al alcalde Enrique Peñalosa Frente a esta decisión Con este proceso La administración de Enrique Peñalosa Espera conseguir 3.5 billones de pesos Para invertir en infraestructura Por una cuantía cercana A los 21 billones La bancada Del Polo Democrático Alternativo Los concejales Más otros 6 De diferentes bancadas Se opusieron Se opusieron A esta venta Por cuanto La empresa de energía De Bogotá Le representa Al Distrito Capital Cerca de un billón De pesos De utilidades Al año Vender el 20% De esta empresa De energía de Bogotá Es una pérdida Pero es un gran negocio Para Peñalosa Y sus amigos mercaderes Voces del Senado Diego hay una situación En los Llanos Orientales Que preocupa bastante A sus habitantes Y es que Se está centrando En la ganadería Y en la extracción Del petróleo Sus ingresos Pero las regalías No han sido Bien beneficiadas Para este departamento Sandra Usted habló Con los senadores Jorge Prieto Y Marisa Martínez ¿Qué fue lo que le dijeron? Escuchemos nuestro informe El senador Jorge Prieto Afirma que Los Llanos Orientales Están en crisis Aclara que Cuando estos departamentos Controlaban Sus propias regalías Se vieron avances En temas de infraestructura Lo que permitió Que hoy tengan Gas, energía Y agua En un 70% Sin embargo Estas mejoras Siguen siendo precarias Por ser esta región Rica en petróleo Afortunadamente Cuando el departamento De Casanare Y Arauca Manejaron regalías Directamente Que no habían sido Redireccionadas Desde acá Pues se logró Hacer una infraestructura En el caso de Casanare Una infraestructura vial De servicios en general Todos los municipios Están conectados Por una buena carretera Pavimentadas Están conectados A la red eléctrica Nacional Hay gas Casi en el 60% De la población Y hay una Exploración Una explotación Económica Con el arroz Por ejemplo Cerca de 140 mil Hectarias El primer departamento Productor de arroz Hoy en día En ganadería Toda la región De los Llanos Orientales De la misma manera Insiste que hoy Gracias a los mecanismos Ciudadanos Y no al gobierno El llano se ha mostrado A sí mismo Como una región Rica en cultura Y educación Obteniendo en los últimos años Ganadores de Grammy De realities nacionales Y ocupan muy buenos puestos En las evaluaciones Académicas A nivel nacional Que logramos Que logramos con tres O cuatro colegios Un puntaje Entre los mejores Del país Y eso nos llena De mucha satisfacción Igualmente En lo que tiene que ver Con la cultura Especialmente Con el folclor Hemos logrado En los últimos años Tener dos Sobresalientes Cantantes De música Llanera Ganadores De los premios Grammy Ahora también En los En todos estos programas De televisión Hemos logrado también Que nuestros participantes Jóvenes Dos Tres Colegios De Casanales También En estos concursos Se colocaron En los Primeros Segundo Y tercer lugar Senador Prieto Hace un llamado Al gabinete nacional Para que admita El fracaso De la locomotora Petrolera Y encuentre Un método Diferente Al fracking O la estimulación Hidráulica Porque está acabando Con el medio ambiente Especialmente Con los ríos Ahora están Utilizando Los métodos Del fracking Que le causa Graves problemas Y también No solamente Graves problemas Al medio ambiente Sino por eso Mismo Graves problemas Sociales El 75% De las Peleas Que ha librado La comunidad En Colombia Se deben A temas Medioambientales Particularmente El del agua La senadora Llanera Marisa Martínez Recalca que la región Ha estado en el olvido En este gobierno Con la reducción De regalías No se recibe El dinero necesario Para sostener La zona El gobierno De manera integral Durante los dos Periodos Pues tiene que Reconocer una Realidad Inocultable Y es que El gobierno Ha sido muy duro Con la región Llanos Con la Orinoquia Nuestro principal Activo Nuestro principal Ingreso presupuestal Lo constituían Las regalías El primer Legislativo Que presentó El gobierno El gobierno Fue precisamente Un proyecto Que se encaminaba A reducirlas Lo sacó adelante Hoy vemos Las consecuencias Lo más preocupante Es que en el presupuesto 2017 No se contempla Inversión para la región Indicó la congresista Martínez Las cifras Hablan por sí mismas De hecho Yo acabo de votar En contra del proyecto De presupuesto Que ya es ley Y que va a aplicarse Va a tener vigencia 2017 Porque la región Que sufre Un menor ingreso Que es más golpeada Es la Orinoquia Son los Llanos Además La senadora asegura Que el sector salud Está en crisis Ya que el hospital Principal de Villavicencio Está intervenido Y el gobierno No le ha apostado A mejorar Esta situación En salud Seguimos Con un hospital Departamental De Villavicencio Que es el de referencia Para toda la región De la Orinoquia Lo tenemos intervenido No hemos recibido Recursos Ni apoyo Del gobierno nacional El senador Jorge Prieto Es el autor Y ponente Del proyecto Que incluye El agua En la constitución Como derecho fundamental El cual fue aprobado Esta semana En su primer debate En plenaria Voces del Senado Y aún no paran Las reacciones En Colombia Y en América Latina Sobre el triunfo De Donald Trump El cual significará Un cambio De la política exterior Del país Más poderoso Del mundo El tema Fue objeto de análisis Por parte de la bancada Del Centro Democrático Informa Carlos Villota Santa Cruz Mientras En los cuatro puntos Cardinales En el mundo Se escuchan Todo tipo De comentarios Y análisis Sobre el resultado De la elección presidencial En los Estados Unidos En el Senado En el Senado La bancada Del Centro Democrático Ha analizado también El impacto En Colombia La posición Fue escuchada Desde la corporación Por el legislador Jaime Amin La sociedad Es importante que han tenido Es importante que han tenido Exigiendo también derechos Exigiendo también derechos Que los grandes temas Como la migración Los derechos A la salud A la educación Etcétera También COVID A la población Hispana Voces del Senado Senadores proponen Soluciones para acabar Con la inseguridad urbana Quería en el día de hoy De dar esta constancia En el Senado De la República Para promover Un gran debate nacional Porque me parece Que el tema De la seguridad ciudadana La seguridad urbana Tiene que medirse En índices Y en resultados Y tiene que ser Una política pública De Estado No de gobierno Que tendrá que trascender Si queremos Que esto Hacia el futuro Sea una sociedad Viable Y la gente Pueda vivir En comunidad Sobre todo En los grandes cascos Urbanos Además Habló del aumento Del microtráfico Y consumo de drogas En el país Asegurando que se requieren Estrategias concretas Frente a la política Criminal colombiana Y por otro lado Y en el mismo sentido Miraba el reporte Del incremento Del microtráfico Que es realmente Abismal Se calcula Que ya existen Cerca De un incremento De un millón A un millón y medio De consumidores Habituales De droga En Colombia Que se ha Se ha Vuelto no solo Un problema muy grave De salud pública Sino que prácticamente El problema Que en la década De los ochenta Y los noventa Se veía venir Con el tema Del tráfico De drogas Hoy Es de consumo De comercialización Y de tráfico Interno De estupefacientes Voces del Senado Debido al papel histórico Que representa Para el país El departamento De Boyacá El senador Rigoberto Barón Del partido Centro Democrático Quiere brindar Un homenaje A su región Que permita Considerar La ruta libertadora Parte del patrimonio Cultural La información Con Carolina Martínez Fue por esto Que el legislador Mediante un proyecto De ley Busca vincular A la nación En la celebración Del bicentenario De la campaña Libertadora De mil ochocientos Diecinueve Y rendirle Un homenaje A los municipios Que fueron partícipes De esa victoria Independentista Este proyecto De ley Que se está presentando Es una ley De honores E inversiones Importantes Para el departamento De Boyacá Casanare Arauca Propuesta por todos Los parlamentarios De estos tres departamentos El próximo 7 de agosto Del año 2019 Se celebran Los 200 años De la independencia Donde Colombia Se libró De la dureza Española Aquí en Colombia Por eso Nosotros Tenemos esa iniciativa Donde la vamos A hacer el seguimiento Y vamos a hacer Los dolientes Para que el gobierno Antes del 7 de agosto Del 2019 Haga las obras Necesarias Y requeridas En el departamento De Boyacá Y los 40 municipios De la ruta libertadora Para que se pague Una deuda histórica Que tiene Boyacá Casanare Arauca Por la falta De la presencia Del estado colombiano En estos municipios Yo creo que es una Ocasión importante Donde junto con El gobierno departamental Estaremos también Presentando un contrato Plan para la paz Donde queden estipuladas Cuáles son las obras En infraestructura vial En la parte agraria En la parte ambiental En la parte tecnológica En la parte de salud Y en la parte de educación Para que estas obras Se inauguren Ojalá antes Del 7 de agosto Del 2019 Voces del Senado Y mucha atención Que esta noticia Le interesa A todos los conductores De vehículos públicos Y privados En Colombia Pues sigue el trámite Del proyecto de ley De fotomultas Que hace tránsito En el Senado La razón Se ha convertido En un dolor de cabeza Por las constantes Irregularidades Alrededor de su aplicabilidad E impacto En la movilidad Del país El senador Mauricio Aguilar Salió en defensa De la iniciativa Amplía la información El periodista Carlos Villota Santa Cruz En el último mes El tema De las fotomultas Ha sido objeto De debate De análisis político Por parte De distintas bancadas Pero sobre todo Por parte Del senador Mauricio Aguilar Nuestro cordial saludo A todos los oyentes De voces del Senado El tema De las fotomultas Ha sido un problema Que ha generado Una problemática Social En todo el país No solo Su proliferación Sino hoy Todo lo que tiene Que ver Con la violación Al debido proceso Los abusos Que hay Frente a estos Dispositivos Electrónicos O fotodetenciones Como se conocen Y que no solo Están golpeando El bolsillo De los propietarios De los vehículos Sino que también Se está convirtiendo En un asalto A mano armada Porque se convirtió En un negocio De particulares ¿Usted cree que hay Voluntad del gobierno Para acabar con este Digamos impuesto Que si bien Fue bien intencionado Se desvió en el camino? Simplemente darle Potestad A la Agencia Nacional De Seguridad Vial Que fue una de las Creaciones que hicimos En el periodo pasado Del Congreso de la República Y que contribuye A tanta accidentalidad Y tanta vulneración Que hay Hoy con las bases De datos Del RUN Donde supuestamente Licencias que son legítimas Que son adquiridas De manera fraudulenta Y que no miden Ni las condiciones Muchas inquietudes De los ciudadanos Los que nos están escuchando Y que se sienten Identificados con el tema ¿Cómo se pueden comunicar O nutrir este tipo De debates Al interior del Congreso? Bueno Nosotros tenemos Nuestras redes sociales Arroba Senador Aguilar En Facebook De Mauricio Aguilar Hurtado Y lo mismo En Instagram Senador Mauricio Aguilar Hurtado En la cual pues también Y en la página Del Senado Que también Estamos muy Prestos A recibir Todas inquietudes Y eso también Lo hemos realizado Con audiencias públicas Que realizamos Antes de la socialización Del proyecto Para que tanto Autoridades Organismos de tránsito Autoridades locales Pues ayudaran A construir un proyecto Que realmente fuera justo Y contribuyera Al tema De la seguridad vial Al tema De la movilidad Pero no A los abusos Como hoy Se están generando Senador Mauricio Aguilar Muchas gracias Por pasar a esta hora De la mañana Aquí en Radio Nacional En Voces del Senado Muchas gracias A todos los oyentes Y un cordial saludo A todos En la información Carlos Villota Santa Cruz Voces del Senado Denuncias, quejas Y mucho movimiento En las cuentas oficiales De los senadores En las redes sociales Sandra Pupo Usted le hizo un seguimiento Esta semana Al Twitter, Facebook Y las demás redes Los congresistas En las redes sociales El Centro Democrático A través de sus redes sociales Y en plenaria Anunciaron que la campaña De Óscar Iván Zuluaga A la presidencia Fue hackeada En este sentido El expresidente Y actual senador Álvar Uribe Vélez Escribió Caso hacker Dos puntos Hemos pedido Que se investiguen Los pagos De la DNI A Revert Quien fue instrumento Para difamar La campaña De Óscar Iván Zuluaga En ese mismo sentido El senador Carlos Felipe Mejía Se pronunció A través de Arroba Carlos F. Mejía Comentando Vamos a llegar Hasta las últimas Consecuencias Para que los culpables Del numeral Hackergate Paguen El escándalo Del hacker A raíz de las declaraciones Del exdirector Del CTI El doctor Julián Quintana Ante la Corte Suprema De Justicia Donde deja Claramente establecido Que la campaña Presidencial Del candidato Del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga Fue infiltrada Por la Agencia Nacional de Inteligencia Para lograr Revertir El resultado Que se veía En las encuestas Y en la primera vuelta Que era Que Óscar Iván Zuluaga Iba a ganarle La presidencia De la República A Juan Manuel Santos Por otra parte Por otra parte El senador Mario Fernández Alcocer En su cuenta De Instagram Mario Feralco Publicó una petición Al gobierno Para que los ciudadanos En Sucre Cuenten con una sede De la Agencia De Desarrollo Rural Siendo así Publicó Más de 10.000 Campesinos De Sucre Entre 40 y 64 años Requieren la presencia De esta agencia Indicó el congresista Alcocer Es injusto Que la oficina Más cercana Se encuentre En Córdoba Y por eso Exijo Al ministro Agricultura Aurelio Iragorri A la Agencia De Desarrollo Rural En cabeza De Carlos Eduardo Hechem Y a la Agencia De Tierras Y Ordenamiento Territorial Tener a nuestro Departamento Como una prioridad En temas de Agricultura Y agroindustria Nuestros campesinos Lo necesitan Por último El senador Senen Niño Adelantó su agenda En las redes sociales Informándole a los Cibernautas Desde el martes Defenderé como ponente El proyecto Sobre el ICTEX Buscaré alivio A las familias Colombianas Arroba ICTEX Arruina Arroba Senado Gopco No olviden Seguirnos en nuestras Redes sociales En Twitter Arroba Senado Gopco Y en Facebook Senado Colombia Con el numeral Voces del Senado Hasta aquí Los movimientos Legislativos Del planeta digital Trinos De la semana Voces del Senado A esta hora Los senadores Les responden Las solicitudes A los ciudadanos Realizadas a través De nuestra cuenta En Twitter Arroba Senado Gopco En esta ocasión La respuesta Del senador Del Centro Democrático Daniel Cabrales Los congresistas En las redes sociales Desde nuestra consulta Abierta por medio De Twitter Henry López A través de su cuenta Arroba Henry Pandales Consulta A los congresistas Ese rejuste Es positivo Si ellos ganaran Por proyectos En sus regiones Se notarían más El senador Daniel Cabrales Responde La ley contempla Que no Debiera Modificarse En alguna forma De que el salario De los senadores O de los congresistas Sea por horas Sentadas En el Congreso De la República Para evitar El ausentismo Y obviamente Los debates De control político Tanto los proyectos De ley Son de igual importancia Voces del Senado Senadores del partido De la U Se pronuncian Frente al estado De salud Del presidente Juan Manuel Santos Más información Con Daniela Willis En los últimos días El presidente De la República Juan Manuel Santos Anunció Que al someterse A un examen De procedimiento El parte médico Indicó Que podría tratarse De un nuevo cáncer El mandatario Anunció Que se haría Un segundo examen En el hospital Johns Hopkins En Baltimore Estados Unidos El senador Armando Benedetti Del partido De la U Se pronunció Al respecto Deseándole lo mejor Al jefe de estado Esperamos que al señor Presidente Le vaya bien Ese examen Aplaudimos La hombría Y lo estadista Que ha sido De comunicarle Al pueblo colombiano El estado de salud Diferente a otros funcionarios Públicos Que esconden El estado de salud Y por lo tanto Le deseamos La mejor de las suertes Al señor presidente En el examen Que se va a hacer En los Estados Unidos Voces del Senado Amables oyentes Desde la radio Nacional de Colombia La radio Todos finaliza La emisión De voces Del senado Los invitamos A consultar Nuestra página web www.senado.gov.co Aquí podrá encontrar Estas y otras noticias También los invito A ver el noticiero Del senado Del senado En el canal Caracol Los jueves A las 7 y 5 De la noche Y opinar Sobre nuestro tema Del día Porque usted Nos importa Queremos saber Cuál es su historia Que está ocurriendo En su departamento Cuéntenos a través De las diferentes redes Sociales En facebook Senado Colombia Y en twitter Arroba senado Copco Para ampliar Más información Pueden escribirnos A nuestro correo Electrónico Voces del senado Arroba senado Punto go Punto co Seamos una semana Llena de bendiciones Y los esperamos El próximo fin de semana Con toda la información Legislativa Del senado De la república Feliz domingo Para todos Voces del senado Programa institucional Del senado De la república De colombia